Bueno, pues esta es mi casa, señores Aquí tenemos un tenedero, que tenemos ahí un balconcito que lo ponemos aquí para que la ropa se no seque prontito Aquí tenemos el salón, muy luminoso, muy guay Nuestra pedazo de tele con la consola ahí, para matar tiempo libre Aquí tenéis la avenida de Vilaboa, que es donde vivo Nuestro centro de operaciones, aquí están, mi portátil Acaba de llegar mi compañero de piso, el centro de operaciones, nuestros portátiles Este es Braille, ahora hay un vídeo presentándolo Aquí tenemos nuestra nevera, aquí tenemos la agua, la leche, nuestra cocina Bastante amplia, como podéis ver Esta es mi lavadora, que está haciendo ahora mismo un lavado de ropa de color Aquí tenemos nuestro pequeño balconcito, cubierto para tomar lluvia Y tenemos algunas cosillas colgadas de vez en cuando, pero como siempre Lo solemos colgar aquí dentro, no lo tenemos, no lo sabemos utilizar mucho Ahora vamos para acá, este es el cuarto baño, hay dos cuartos baños Este que está aquí cerrado, que no lo utilizamos para no tener que limpiar Lo utilizamos siempre este, que es el más pequeño Para que no nos cueste trabajo el tema de la limpieza del cuarto baño Este es mi cuarto Si mamá, la cama está sin hacer, no la he hecho desde que llegué aquí Lleva un mes y medio de cama sin hacerse, solo la deshice para limpiar las sábanas y tal Y lavarla, pero poco más La avenida Viraboa, como veis, un cuarto muy luminoso, mi cama grande Ahí tenéis la ropita que me voy a poner hoy, mi armario Esto es un armario bastante grande, con su parte de arriba que tengo algunas cosillas también Todos los zapatos allí A ver, a ver, vamos a seguir Este es el cuarto de mi compi También la cama sin hacer, por supuesto Y este es un cuarto que no utilizamos nunca Donde duerme la chica de la casa cuando viene, que no viene casi nunca Ahí tenemos la plancha, la tabla de planchar Solamente escogerla y llevárnosla y plancharla en el salón El espejito, donde suelo venir a mirarme antes de salir Y poco más Esta es nuestra humilde morada ¡Paraís! Ah, bueno, estaba por teléfono, entonces nada Y nada, aquí os dejo ya el vídeo De nuestro piso Espero que os haya gustado